Los dioses campeones, mito de los mayas K'iche' de Guatemala. Esta historia figura en el Popol Vuh, el libro de los antiguos mayas K'iche' de Guatemala, que reúne sus creencias, mitos y leyendas. Algunos de los principales personajes. Ix Balamqué, uno de los dos héroes de esta historia, es un dios joven y bueno. Le apasiona el juego de pelota. Tiene un nombre bastante difícil para pronunciarlo como se debe. Lo mejor es repetirlo al menos cuatro veces. Ix Balamqué, Ix Balamqué, Ix Balamqué, Ix Balamqué. Hunahup, es el otro héroe, hermano del anterior. Como aquel, además de ser dios, es joven y bueno. Le encanta jugar a la pelota. Para decir bien su nombre, con repetirlo dos veces alcanza. Hunahup, Hunahup. Abuela, sus nietos son los dos dioses que acabamos de presentar. Intervienen más de una oportunidad en esta historia. Afortunadamente no tiene un nombre difícil, le dicen simplemente abuela. Rata Sabia, a pesar de su escaso tamaño, es un personaje importante. Se ha enterado de terribles secretos y por suerte no sabe guardárselos. Ixquik, madre de los dioses, se la ve poco, pero aparece a tiempo para hacerles un regalo fuera de lo común a sus hijos. Mosquito inteligente, apodado también zancudo astuto. Tiene un aspecto insignificante, pero su inteligencia es tan aguda como su aguijón. Dioses de las sombras. Más que malos, pérpidos, tramposos y traicioneros. Son muchos, demasiados. El principal se llama Hun Kamé. Se enfurecen cuando alguien juega la pelota, pues no soportan el ruido de los pelotazos. Tienen caras y nombres difíciles. Si el que los saluda no los pronuncia correctamente, no dudan en matarlo. Pensar que los dioses buenos tendrán que medirse con ellos. Otras aclaraciones. Sibalba, reino de los dioses malvados. Lugar sombrío y peligrosísimo situado bajo tierra. Cerbatana, un arma antigua. Se ponen proyectiles dentro de un tubito hueco y se sopla con fuerza. El proyectil sale como balazo. Juegos de pelota. Para practicarlo es necesario tener una pelota de hule, guantes, escudos de cuero, anillos y lanzas. ¿Lanzas? Sí, es diferente del juego que conocemos. Guatemala. País de Centroamérica donde habitaron los mayas quichés que hace más de 400 años. Imaginaron esta historia. Sabemos que Ixpalamqué y Junahup eran dioses, pero a veces parecían dos chicos con ganas de divertirse. El problema era que no bien empezaban a decir, podríamos jugar a... A nada, les decía la abuela. Vayan al campo a trabajar. Y no porque fuese mala. Ya se verá que sus buenas razones tenía. Junahup tomaba el hacha, Ixpalamqué empuñaba la asada y se iban al campo a cortar malezas y a remover la tierra. Cuando se cansaban de trabajar, sacaban las cervatanas y le apuntaban a cuanta cosa se moviera por ahí. Un día estaban haciendo puntería cuando pasó una rata distraída. ¿Qué responsabilidad es ser rata sabia? murmuró el animalito. ¡Qué pena conocer tantos secretos y no poder contarlos! Los secretos me pesan más que 10 bolsas de papas. Junahup sopló la cervatana y le pegó en una patita. Ahí empezó a los gritos. ¡Eh! ¡No tiren, bárbaros! ¡No jueguen más con eso! ¡Y ustedes se llaman dioses! ¿No saben acaso que los dioses de estas tierras se entretienen jugando a la pelota? Los hermanos se miraron sorprendidos. ¡A la pelota! dijo. Pero si no tenemos ni una pelota de hule, ni guantes, ni anillos, ni escudos, ni lanzas, ni nada. ¡Esa rata está loca! Entonces ella, que ya había llegado a una de las siete entradas de su cueva, les gritó desde lejos. ¡Eso creen ustedes! Tienen dos equipos completos. Pero la abuela los escondió por temor a que les ocurran cosas terribles. Dicho lo cual, desapareció dentro de su cueva. Los dioses se quedaron con la intriga. Al día siguiente se levantaron al alba y fueron directamente al campo en busca de rata sabia. La llamaron, revisaron matas y cascotes, pero todo fue inútil. Ella solo se dejó ver cuando se le dio la gana al mediodía. Pasó trotando por un surco muy apurada y hablando sola. ¡Qué desgracia ser rata sabia! ¡Qué pena no poder contar todo lo que sé porque los secretos son secretos! Y entonces Hunahuk le cerró el paso. Rápidamente Ixbalamke la alzó del suelo y allí quedó, capturada y cara a cara con los dioses. En realidad ellos solo querían hacer un trato para que les contara esos hechos misteriosos que decía Saber. Y le ofrecieron a cambio unos buenos granos de maíz, un montón de cacao y pimiento blanco. Rata sabia tomó el maíz, el cacao, el pimiento, hizo un montoncito con todo eso y se sentó encima. Después habló hasta por los codos. Sabrán ustedes que yo conocí al padre de ustedes y también a sus hermanos, vuestros tíos. Esos sí que eran señores dioses y qué campeones, todos ellos jugaban a la pelota. Lástima que los pelotazos molestaban a los de Sibalbá, los dioses que viven en el mundo sombrío bajo tierra. ¡Bum, bum, bum! Los de Sibalbá sentían rebotar la pelota sobre sus cabezas. ¡Bum, bum, bum! El santo día. Hasta que se hartaron y desafiaron a los dioses campeones a jugar un partido en Sibalbá, la ciudad de donde nadie sale vivo. Se imaginarán lo que sucedió. Ganaron los de abajo con bañas y trampas. ¿Qué pasó con nuestro padre y los tíos? Preguntaron Ixbalam, que hijo Najup. ¡Murieron, pobrecitos! Dijo la rata enjugándose una lágrima. Como es lógico, la abuela no quiere que a ustedes les pase lo mismo. Por eso escondió la pelota y todas las piezas del equipo. Los hermanos, con los ojos así de grandes y las orejas así de abiertas, le preguntaron dónde había escondido todo eso. ¡Qué desgracia saber tanto y tener que callar! Suspiró Rata Sabia. Pero la tentación de seguir contando fue más fuerte y largó todo lo que sabía. Lo ocultó en vuestra propia casa, entre las vigas del techo. A partir de ese momento los muchachos no tuvieron sosiego. No veían la hora de que la abuela saliera un rato para poder revisar la casa. Por fin la vieja se fue al río a buscar agua. Y ellos aprovecharon. Buscaron en el techo, viga por viga, hasta que hallaron la pelota, los guantes, los anillos, los escudos, las lanzas. Todo, todo. Allí nomás salieron corriendo, derechito para el campo de juegos, brincando de alegría. Jugaron hasta el cansancio. ¡Bum, bum, bum, bum! Rebotaba la pelota en el suelo. ¡Bum, bum, bum, bum! En ese suelo, que era el techo de Sibalbá, el reino subterráneo. ¡Bum, bum, bum, bum! Sonaba y resonaba en los oídos de Junkameh, el jefe supremo de Sibalbá. ¡Basta! Gritó de pronto con desesperación, agarrándose la cabeza. Esto no lo aguanto un solo minuto más. Que vengan aquí mis cuatro mensajeros. Inmediatamente se presentaron los cuatro. Entonces Junkameh los envió a la casa de los dioses hermanos con un mensaje terrible. Los enviados llegaron a lo de Ixbalamke y Hunahub, pero no los encontraron, por supuesto. Ellos estaban en el campo de juego divirtiéndose como locos. Por lo tanto, fue la abuela quien recibió la noticia. Nos manda Junkameh, nuestro amo y señor. Junkameh desafía a sus nietos a un partido de pelota que se jugará en Sibalbá pasado mañana. Como es costumbre, si sus nietos pierden, también perderán la vida. Eso dijeron los mensajeros Alas de Fuego, Cuervo Inmundo, Buir Trebuchón y Picofeo. A la abuela se le fue el alma a los pies. En un instante comprendió todo. Se dio cuenta de que los muchachos habían encontrado todo lo que ella había guardado también. Y en esos momentos, a fuerza de pelotazos, estarían enloqueciendo a los amos de Sibalbá. ¿Qué hacer? Los nietos estaban allá lejos y la abuela era vieja, sin fuerzas para correr a darles la terrible noticia. Lo mejor era enviar al Moscardón mensajero. Eso hizo y el bicho partió enseguida. La abuela me pidió que me apure, pensó Moscardón. Pero con esta costumbre mía de volar en círculos tardaré muchísimo. Por el camino vio a Sapo. Entonces descendió hasta él y le pidió que lo tragara y lo llevara a los saltos hasta el campo de juego. Sapo se lo tragó y salió a todo lo que daban sus patitas. Viendo que no adelantaba gran cosa cuando se cruzó con Víbora Blanca, le rogó que lo tragara y lo llevara velozmente a destino. Víbora Blanca tuvo la gentileza de tragárselo y salió como flecha. En el camino ella divisó a Gavilán, lo puso al tanto de la urgencia que había y le pidió que lo tragara para llegar cuanto antes. Gavilán no tuvo inconveniente en tragarla, remontó vuelo y en unos minutos llegó a donde estaban Ixbalanqué y Junahuk. Yo soy el cartero, dijo Gavilán y escupió a Víbora Blanca. Yo soy la maleta del cartero, explicó Víbora Blanca y escupió a Sapo. Yo soy el sobre de la carta, agregó Sapo y escupió a Moscardón. Yo soy la carta que les manda la abuela, dijo Moscardón, y traigo muy malas noticias. Los dioses de Sibalbá los desafían a un partido de pelota en el mundo subterráneo. Los hermanos se encogieron de hombros. Los inconscientes no le tenían miedo a nada. Y esa tarde volvieron a su casa muertos de risa. No sabían lo que les esperaba. El día señalado se despidieron de la abuela y de Ixquik, la madre, con emocionadas palabras y grandes abrazos. Adiós, nietos queridos, dijo la abuela. Planté cañas en el jardín. Si brotan y estoy segura de que así será, sabremos que ustedes habrán vencido a esos demonios. Si se secan, será señal de que han muerto. Adiós, hijos adorados, dijo Ixquik. Yo sé que ustedes vencerán y sé también que no les vendrá mal una pequeña ayuda. Les regalo este mosquito inteligente que ojalá les sea útil. También les dio una fruta jugosa para aplacar la sed durante el viaje. Ixbalamqué y Hunahup se pusieron en marcha. Caminaron por llanuras desiertas y por altas montañas llenas de verdor. Cruzaron ríos caudalosos y ríos secos. Y por fin llegaron al camino sombrío que conducía a Sibalba. Allí, por primera vez, dejó oír su voz mosquito inteligente. A la entrada de Sibalba hay once dioses sentados en fila, uno junto a otro. Ustedes tendrán que saludarlos y nombrarlos uno por uno. Si no lo hacen o si se confunden y equivocan los nombres, les cortarán la cabeza. Así es la ley. Pero si ni siquiera sabemos cómo se llaman, protestó Hunahup. Y dicen que tienen nombres más difíciles que una adivinanza, se lamentó su hermano. Siendo así, reflexionó mosquito, me parece que tendré que usar mi inteligencia. Después de pedirles a los dioses que lo esperaran allí, se internó en el camino sombrío. El mosquito, mosquito, entró sin ser visto en el mundo subterráneo. Cerca de la entrada vio a los once dioses sentados en fila, uno junto al otro. Entonces se acercó al primero y, sácate, le clavó el aguijón en el traste. El dios dio un saltito en el asiento, por lo que quien estaba sentado junto a él, le preguntó, ¿Qué te ha picado, Junkame? El otro contestó que no tenía importancia. Entonces, mosquito lo picó al de al lado. Este dio un respingo y el compañero quiso saber. ¿Qué te ha picado, Chiquiripat? El mosquito picó a los once dioses uno por uno. Y gracias a las preguntas que hacían los compañeros, se enteró de los nombres de todos ellos. Entonces, voló hasta donde lo esperaban Ixbalanqué y Junajup y les dijo cómo se llamaban los señores de las sombras, uno por uno. Por suerte, los dioses tenían tan buena memoria como mosquito y aprendieron rápidamente esas extrañas palabras. Algo más tranquilos. Bajaron por el camino sombrío, llegaron a Sibalba y saludaron a los dioses enemigos. ¡Mucho gusto, Junkame! ¿Cómo estás, Chiquiripat? Te saludamos, Gukubkame. ¡Buenos días, Chuchumachik! Y así siguieron. ¡Qué gusto verte, Ajalpuj! ¡Qué bien se te ve, Ajalkana! ¡Te saludamos, Chamiaholm! ¿Cómo te sientes, Patán? Los hermanos no se equivocaron ni una sola vez, por lo que los amos de Sibalba estaban verdes de rabia. Solo les faltaba saludar correctamente a tres de ellos. Y no se les trabó la lengua. ¡Buenos días, Kiksik! ¿Cómo estás, Chamiahabak? ¡Mucho gusto, Kikre! Cuando terminaron con los saludos, el dios principal, Junkame, les dio la bienvenida y los invitó a pasar a la cueva negra a fumar unos cigarros. Nosotros no venimos aquí a fumar, sino a jugar, protestaron los hermanos. Pero los de Sibalba pensaban. ¿Para qué cansarnos jugando a la pelota si podemos vencerlos de otra manera? De acuerdo con nuestras leyes, dijo Junkame. Todos los visitantes deben fumar un cigarro y cuidar que se mantenga encendido 12 horas. Si el cigarro se apaga, el fumador debe morir. Ningún cigarro duraría tantas horas. Ixbalamke y Hunahub comprendieron que estaban tendiéndoles una trampa, pero no tuvieron más remedio que entrar en la cueva. Allí los hermanos no encendieron los cigarros. Todo lo que hicieron fue mojar las puntas en el jugo rojo de la fruta, que les había dado la mamá. Encima pusieron unas luciérnagas. Horas después, Junkame entró en la cueva negra. No pudo creer lo que veía. Las puntas de los cigarros relucían en la oscuridad. Estaban encendidos. Han pasado esta prueba, reconoció Junkame. Por lo tanto, ha llegado el momento de jugar a la pelota. Recuerden que en este partido ustedes se juegan la vida. Y empezó el partido. El más emocionante de la historia desde que se inventó la pelota. Ixbalamke y Hunahub jugaron contra los 11 dioses enemigos. Los de Sibalba, como se pasaban la vida a la sombra, pensando maldades, habían descuidado el entrenamiento. Tampoco sabían lo que es juego limpio y, además de punta a pies, tiraban lanzazos traicioneros. Los dos hermanos hicieron un trabajo extraordinario, además de lanzar la pelota y atajarla. Debieron esquivar los lanzazos salvajes. Ixbalamke y Hunahub terminaron muertos de cansancio, pero ganaron el partido de punta a punta. Allá arriba, en el mundo superior, la madre y la abuela vieron aparecer unos brotes tiernos en las cañas que habían plantado. Señal de que los muchachos habían triunfado. Entonces, lloraron de alegría. Sin embargo, aún no había pasado el peligro. Un camel mandamás. Les anunció a los hermanos que, antes de quedar libres, deberían pasar por una serie de pruebas. Primero, los encerraron en la cueva del frío para que muriesen congelados. Luego, en la cueva del calor para sofocarlos hasta quitarles el aliento. Por increíble que parezca, ellos soportaron todo y se creyeron vencedores. Los encerraron en otra cueva donde había cuatro fuentes, ondas y vacías. A la mañana siguiente, las mimas tendrían que estar colmadas de flores de colores. Si los muchachos no lo lograban, estaban condenados. Al quedar solos, Hunahup aseguró, Estamos perdidos, hermano. En el mundo subterráneo no existen las flores. Ixbalamqué se tendió en el piso de la cueva casi vencido de antemano. Allá arriba, en casa de la abuela, las cañas se pusieron mustias y tristes como él. La madre y la abuela estaban por empezar a los lamentos cuando, de pronto, los tallos y las hojas parecieron renacer. Es que Ixbalamqué había tenido una idea salvadora. Allí, tendido en el suelo de la cueva, había encontrado una hormiga que, como todas las de su familia, conocía tanto el mundo subterráneo como el de arriba. Y andaba como por su casa por los túneles sombríos y los senderos llenos de sol. Además de estas cualidades, resultó ser tan solidaria que ofreció su ayuda. Inmediatamente reunió a miles de compañeras y les entusiasmó para trabajar a favor de los dioses. Esa misma noche, un verdadero ejército de hormigas anduvo cortando flores en los campos y jardines de la tierra. Después, en larguísimas hileras acarrearon miles de pétalos multicolores por los vericuetos del hormiguero hasta el reino de Sibalba. A la mañana siguiente, cuando Hunkame y los suyos vieron las fuentes colmadas de pétalos frescos, agacharon la cabeza. Ixbalamqué y Hunahup parecían invencibles, y no solo jugando a la pelota. —¡Fuera de aquí! —bociferó Hunkame—, váyanse de una vez y jueguen cuanto quieran. Si los matamos, ustedes son capaces de resucitar, como el sol y la luna. Hunahup e Ixbalamqué abandonaron el mundo oscuro y volvieron a ver la luz del día, el campo, la casa. Lo primero que hicieron fue abrazar a Ixquik y a la abuela. Lo segundo, correr a jugar a la pelota. El relato que acaban de escuchar pueden encontrarlo en el libro Historias viajeras de todos los tiempos. Cuentos, mitos y leyendas. Son versiones de la autora Beatriz Ferro. Para no perderse ninguna de las historias que suba a este canal, los invisto a suscribirse, compartir y comentar. Además, ya están disponibles las membresías para tener acceso a videos exclusivos, anticipados, análisis y hacer pedidos especiales. Hasta la próxima.